No solo es el aumento, lo que pasa acá es que hay gente que, como me pasó en mi caso, que cuidás o que te fuiste y no gastaste ese mes, y las cuentas cada vez te siguen viniendo más caras, a todos de 600 a 1.000 mil y pico y mucho más también. Entonces ya es una preocupación esto para la sociedad, porque no hay plata, no hay bolsillo que aguante, las sumas se van a tener que rever. No sé qué está pasando acá, y lo mismo pasa en el gas y en la luz. Cada vez es más caro. Esos desplazamientos de precios que igual no quedan del todo claros en la factura, ¿verdad? Cuando uno trata de ver por qué pagó tanto, es difícil de decodificar. Las veces que yo me fui a quejar me decían, vos fijate que el año pasado gastaste tanto. Le digo, bueno, a ver, yo soy peluquera, no soy físico nuclear, no tengo por qué entender la boleta, yo solo tengo que estar acorde de lo que yo gasté, saber cuánto me viene la boleta. Y yo, si el año pasado yo tenía plata, este año no tengo plata, apagué todas las estufas, ¿cómo voy a seguir gastando? Bueno, no me hicieron caso. ¿Qué hice? Yo tenía el medidor a mi nombre, lo pasé a nombre de mi marido. ¿Cómo? Si yo de gastar 6.000 pesos por bimestre, el otro año, al cambiarlo de nombre empecé pagando 300, 300, 300. Yo no estoy en todo el día en mi casa. Es como que empezás de cero. Pero 600, 600, de 600 pasé a 3.000 este año. Y de 3.000, desde que me fui a quejar, a 3.600, 3.000 y pico, como si yo consumiera más. Y yo, juro, no lo consumo. Vinieron a mi casa a ver a las 8 y media de la mañana, tengo todo apagado, mi casa es como esto, que hoy tengo todo luz natural, no se necesita. Y cada vez gasto más, de uno y de otro. Entonces digo, algo raro está pasando acá. ¿La compañía de gas qué le dice frente al reclamo? Me han dicho que tengo el mechero muy grande del calefón. Yo no sé si te toman la cara o qué pasa. O sea, eso es injusto todo. Yo creo que acá o hay un plan desde adentro de las dos entidades de decirle, mira, cobrémosle mil mangos más a cada uno por cabeza, porque es mucha la gente que se está quejando. Cualquiera de los vecinos sabe que vas a lo que es gas o luz y ves a la gente grande, porque a mí me puede agarrar un infarto capaz, que es peor que una persona grande, pero la gente grande que los ves quejarse porque realmente cuidan, porque no tienen ni para los remedios. Acá todos los días, hoy tengo hasta la boca seca, de todos los días viene gente que dice, yo no llego más a pagar ni los remedios, no sé qué hacer con esto porque para ellos es una preocupación, porque no es como nosotros, y bueno, ya hasta acá llegué, si no puedo pagar, no pago más. Es una preocupación. Y después de todo, de noche queda todo el pueblo oscuro. ¿Esto hasta dónde va a llegar? Si la gente, los bolsillos de la gente no ganan todos 10, 15, 20 mil pesos. De muchas familias, porque esa sería una plata que te tiene que quedar extra para pagar todas estas boletas. No es lo que vos ganás, o sea que ganan muy poca plata cualquier vecino y la falta de trabajo es total. ¿Y qué va a quedar entonces? Una población que ya no puede comer, que ya no podés bañarte, que ya no podés nada, ni alumbrarte. O sea, estamos en el año 2020, en un lugar donde nos dieron un auto y nos dieron el combustible. Ahora nos sacan el combustible y nos quedamos con el auto. Y tú, ¿y qué hacemos? Un montón de gente, y todos los vecinos saben que un montón de gente volvió a acudir a la garrafa. Porque aparte de hacer changas mucho, y tú decís, no quiero tener un dolor de cabeza. Vos, mucha gente, como yo, que tengo 53 años, estamos en una generación que somos de cuidar. Que si yo no puedo con el bolsillo, sé bajarme del caballo. Que te preocupa de ver, porque te preocupa de ver. No querés tener que intereses, que esto, que lo otro. Pero si ya entras con los intereses, no vas a llegar más a poder cubrir esas cuentas. Entonces, busquemos entre todos, por favor, porque esto no hay ninguna bandera política. Eso es vos, yo, el vecino, la verdulera, la panadera. Contarles a todos y reunirnos el lunes 2 de diciembre a las 8 y media de la mañana en la Puerta del Gas y de ahí marcharemos, si no, a la luz. Y que busquen algo que hacer. Algo tiene que pasar, porque aparte nosotros no ganamos en dólares. ¿Para qué tenemos el Consejo Deliberante? ¿Para qué tenemos el Congreso? ¿Cómo van a permitir estas barbaridades? Hasta acá se llegó, basta. Si en otros lugares, por mucho menos, hicieron protesta, nosotros nos aumentaron ya el 3.000% de gas, luz y todo. Ya son desproporcionadas las cuentas que nos vienen. Nos pasa a todos. Hagamos algo, juntémonos todos y hagamos algo. Por lo menos que nos escuchen, que sea en paz lo que sea, pero que nos escuchen. Que vean que es una gran masa de gente la que se está reuniendo y que dice, basta esto.